Quiero Tres delincuentes en mi party Quiero Un amor, un amor Quiero Tres delincuentes en mi party Tu llegaste mamá A la fiesta sagrada Baby Q la pie estremo dando para Quita esa cara y a ponernos caliente Tu quieres mover brugar Los presidentes Para mi gente de todos los continentes Tu quieres a ojo y te lo damos sin mente Inventa el sueño, estilo capitaleño Jumbi panameño pa' que prendan los leños Los ibaeños, los sureños Si tu no lo sabes ve mami yo te lo enseño Yo soy el dueño de tu mundo pequeño Tengo una cadena que por ti yo la empeño Ritmo caribeño para los puertorriqueños Venezolano, colombiano y panameño Dale pa'l suelo el puñal Yo lo amuelo si va muy forza Entonces tiren el pañuelo Te voy a enseñar como el café Yo te lo cuelo Por tu boquita es que yo alzo mi vuelo Es por dinero para el mundo entero Entiende mami chula que somos Los primeros cuando pienso en ti Estamos a mi lapicero Un delincuente en tu party Yo un delincuente en tu party Yo te lo joseo Yo no soy un ratón pero quiero cometer Yo no soy un ratón pero quiero cometer todo ese queso Canel y extremo como Daniel el travieso Así que ven, 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 ven Así que ven, ven, ven mami no lo bailes sola Vamos a enviarnos en el rincón a sola Estaba bebiendo brujal de mayita con 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 cola Soy dominicano mami pero pa' ti sola Carolinero mira con 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 cola Quiero un amor, un amor Quiero tres delincuentes en mi party Quiero un amor, un amor Quiero un amor, un amor Quiero tres delincuentes en mi party Quiero un amor, un amor Quiero tres delincuentes en mi party Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay no, no Como lágrimas un pino verde Si no estás a mi lado Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el gin joviloba de mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay no, no Mira, he visto los agapantos De Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo